La compañía de desarrollo tecnológico Pegasus Global Holdings está construyendo una ciudad fantasma en pleno desierto del Nuevo México, Estados Unidos. Este lugar costará mil millones de dólares y podría albergar a 35 mil habitantes. Sin embargo, nadie vivirá allí. El Centro de Innovación, Pruebas y Evaluación, CITE, por sus siglas en inglés, albergará un centro de nuevas tecnologías y nunca estará habitada, a pesar de que cuenta con todas las infraestructuras necesarias, viviendas, centros comerciales, una base industrial, una iglesia, una autopista y un aeropuerto de 38 km2.De acuerdo con el diario Daily Mail, la ciudad será un laboratorio al aire libre, en donde la empresa probará nuevas tecnologías vinculadas con el urbanismo, desde sistemas de ahorro de energía, de seguridad y de transporte inteligente hasta redes de comunicación de última generación y plantas de desalinización de agua y reciclado de residuos.Alrededor de 300 personas dirigirán las actividades de CITE desde un centro de control subterráneo mediante de miles sensores y dispositivos de recolección de datos que cubrirán la ciudad. Así, estos expertos supervisarán los experimentos y mantendrán las infraestructura del lugar. La compañía espera terminar las obras de construcción entre 2018 y 2020.